Hasta mañana tienen plazo los aspirantes a la presidencia para decidir con quiénes irán en fórmula vicepresidencial. Se espera entonces que en las próximas horas se conozcan más nombres, además del divulgado hoy por Sergio Fajardo. El candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo, definió al exministro de Medio Ambiente y exgobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo, como fórmula vicepresidencial. Murillo se retira entonces de su aspiración al primer cargo público del país para estar en la fórmula con Fajardo. La registraduría reportó que el escrutinio tras las elecciones del domingo pasado avanza en 90,9%. Para Senado ha sido escrutado el 90,8% de las mesas, para Cámara de Representantes el 90,7% y para CITREP el 95,8%. El Congreso citará al Registrador Nacional Alexander Vega y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral a responder por los presuntos votos perdidos en las elecciones del pasado domingo, también por las presuntas anomalías con los formularios E14, entre otras. Polémica ha generado el video publicado por un nieto del empresario Jean-Claude Besudo, en el que asegura que cometió fraude electoral mientras se desempeñaba como jurado de votación. El empresario pidió todo el peso de la ley contra su nieto. Hasta el 29 de marzo hay plazo para que los colombianos se inscriban en su cédula para votar en las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Puede realizar el procedimiento tanto el portal web de la registraduría como presencial. ¡Gracias!